Entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Allá viene Narcisito desde el puerto de la Yaya Con el chichorro que estalla de pampanos y ronquitos Allá viene Narcisito desde el puerto de la Yaya Con el chichorro que estalla de pampanos y ronquitos Entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Ese si era un javimero, buen marino y pescador No le tiene miedo al trueno ni al chubasco al verseador Ese si era un javimero, buen marino y pescador No le tiene miedo al trueno ni al chubasco al verseador Re mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Re mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Viene cantando de gozo, bachapoteando el marulloso Que entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso Viene cantando de gozo, bachapoteando el marulloso Que entre mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero Re mechurro y mechurro se ve Narciso peroso En su cayuco orgulloso, repentista y refranero Pescador maravilloso y popular javimero